Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Nuevo vídeo en el canal y en este caso vamos con una tier list, pero no en base al poder, como habéis leído en el título, sino que vamos a categorizar los líderes, los decks, por rangos de precio. Hablaré mientras voy colocando cada deck del nivel de potencia que tiene cada uno, pero la idea es básicamente que sepáis, tengo un presupuesto de 60€, 70€, ¿qué deck me puedo montar? Y a partir de ahí que ya vosotros podáis decidir y podáis ir viendo más o menos un poco por dónde se mueven los precios de los distintos decks en One Piece. Hay que aclarar un par de cosas antes de empezar. Lo primero es que aquí obviamente tenemos cartas de OP9 dentro de los decks que no sabemos su precio exacto aún, pero todas las SRs de secta actual se mueven y se barajan, las buenas, obviamente las útiles, las que se juegan, entre unos precios que son más o menos estable de un set a otro. No de repente una carta ahora SR de OP9 va a costar 35€ cada copia. No va a pasar, no tiene ningún tipo de sentido. Entonces más o menos haremos una estimación para todas esas cartas. Y luego también, ya antes de empezar a aclarar, que vamos a hablar de más o menos, bueno creo que son exactos unos 30 decks, 30 líderes. Hay algunos que se quedan fuera, que pueden ser más o menos interesantes, como puede ser el caso del Sabo Rojo Negro, el Croco, Dofla, sobre todo este de Carope 10, el Foxy, Pudin... Hay decks que son más o menos interesantes, que se quedan fuera, pero que para mí están un poco por debajo de lo que vamos a hablar ahora. Sería llenar demasiado su rango de precio y he decidido que tampoco son tan, 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 tan relevantes ahora en OP9 como para meterlos. Pero hay decks, como puede ser Rebeca o Dofla, que en OP10 hay que meterlos sí o sí. Eso lo quiero dejar claro. Y bueno, ya entrando en el vídeo... Bueno, espera, que me olvidaba. Perdón, perdón, perdón. Lo siento. Agradecimiento rápido a toda la gente de Patreon, miembros de YouTube y demás, como siempre en este canal, perdón, que se me había ido la cabeza. Pongo el cartelito rápido, pim, pam, truco, truco, y empezamos. Venga, pa'l vídeo. Empezaremos... Los tengo más o menos ya ordenados. Ya los he dejado para ir rellenando, empezando por abajo los tiers cada uno. Y empezaremos líderes o decks que te cuesten entre 0 y 50 euros cada uno y montártelo. Empezamos con Buggy, líder de los nuevos. Un montón de todas las cartas que necesitas te vienen en OP9, por lo que es bastante sencillito de montar. Iré poniendo alguna imagen de ejemplos de listas aquí con edición y demás, para que os podáis hacer una idea si no sabéis a lo que me refiero, de qué cartas estoy hablando. Pero es un deck ultra, ultra baratito. Usa algunas cartas de atrás, sí, pero todas baratas. No es un problema montártelo en absoluto. Y es uno de los decks probablemente más baratos que te puedas montar en distintas versiones. Luego también tenemos el Zoro, deck ultra agresivo, que se lleva jugando por los siglos de los siglos a Men. También ahora mismo lo que más está jugando de él es la versión de animales, con los chopper, etcétera, etcétera. La única carta realmente cara que tiene es el chopper de EVE. Luego el resto más o menos por ahí te van. Te puede costar el deck 30, más o menos 30 y pico. Esto son 4 o 5 euros cada copia del chopper de EVE, que es lo caro, son 20 euros de ahí. El chopper, el de coste 3, el nuevo que es, es de OP8 si no me falla la memoria. Ya me estoy liando. Pues ese cuesta nada ya, cuesta 20 céntimos o así. 20-30 céntimos te puede costar la copia, es muy poquito. Y el resto de animales son ultra, ultra económicos. Hay alguna lista que te mete que si algún dragón, que si algún luffy de 5, pero todas esas cartas no son caras. O sea, por probablemente 30 euros, 35 en algunos casos se te puede ir dependiendo de cuándo lo pilles, cómo y demás. Pero por ahí anda. Deck barato, sencillo de jugar, ultra sencillo de jugar, que para gente nueva puede estar bastante bien. Luego tenemos Nami. Nami cambia una carta para OP9, el resto de la lista se mantiene igual. Y ya era un deck ultra económico antes, sigue siendo un deck ultra económico ahora. El meta no le viene tan bien como le venía antes. Al haberse acelerado un poco, bueno, un poco bastante con Doffy, Pluffy y todo lo demás, está un poco más puteada. Pero sigue siendo una opción. Luego tenemos a Betty, que subí hace nada, vídeo en el canal, lo podéis revisar. Si tenéis un poco de curiosidad con el tema de la lista o un poco cualquier tipo de gameplay o lo que sea, tenéis vídeo en el canal hace nada. Y Betty es un deck ultra, ultra, ultra económico, que ha recibido muchísimo soporte en 0.9. Ha mejorado muchísimo. Si me dijérais dónde, ahora te lo pongo a lo mejor en un tier 2 de deck, no es un tier 1, pero es un tier 2, perdón que me atraganto, por 20 y pico euros te puede salir. Y tienes un deck muy, muy decente para el precio que estás pagando. Y al igual que Velo, tenemos el Sabo rojo-amarillo. Que la lista más o menos, sí que aprovechan otro tipo de cosas, aprovechan otro tipo de cartas, pero una lista medianamente decente de Sabo te va a bailar más o menos por el mismo precio que una de Betty. Ahora mismo me gusta más Betty, las cosas como son me parecen un poco mejor, pero Sabo también es una opción. Y el tener el core de uno de los dos decks te habilita el tener el otro muy fácil, porque el core del rojo de Rebo sigue siendo el mismo. Así que, una buena opción, la verdad. Luego tenemos a Reiju, deck bastante interesante. Lo pondría más o menos con Velo en tier 2. Y es un deck que ha bajado muchísimo de precio gracias al reprint de la Reijus, del personaje de coste 4, de la SR. Y que necesitamos pillar, Porch, está barata, como 50-60 céntimos. Yuge, lo regalan con el Colacao. Reiju, ahora te sale a nada, te puede salir, yo que sé, unos euros el playset. Ir pillándote luego el resto de los hermanos sueltos o lo que sea. Es que este deck te puede costar tranquilamente menos de 20 euros, porque los queens, que también ahora ya son gratis, básicamente. Y... Es que este deck se monta muy, muy fácil. Es ultra económico. El problema es que es algo más difícil de jugar que el resto de los que estamos poniendo aquí. Bueno, que Nami... No lo sé. Pero que el resto 100%. Porque tienes el hecho de manejar los dones, los dones menos... Tiene un poco más de curva de aprendizaje, el jugar bien a Reiju, que el resto. Pero si os interesa, está ahí. Luego he querido meter un deck en concreto para OP9, que es más meme deck. Pero lo voy a traer dentro de nada al canal. Y me parece bastante gracioso, que es el Kiz. Es otro deck que es ultra barato con todo su soporte. Le dan bastante cosita en 0.9. Es un deck gracioso, las cosas como son. No es competitivo. Pero para echarte una risa sirve. Y es muy, muy, muy barato. Así que, oye, lo tenéis ahí de opción. Os dejo por aquí una imagen de la lista. Pero digo, si no es mañana pasado, tendréis vídeo de él en el canal. Por si os interesa. Estad al tanto. Activad las campanitas si no la tenéis. Y suscribíos, obviamente, si no lo estáis. Que estamos muy cerquita también de los 5.000. Luego tenemos a Yamato. Que también tenéis vídeo hace nada en el canal. Líder ultra agresivo. Ultra mongolo. O sea, esto pega, 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 pega. Y te pega. Como veis, esta categoría, el agro, está lleno. Quitando Nami y Buggy. Que Buggy, bueno. Pero quitando esto. El resto son todo decks agro. Que suelen ser los más baratos, se podría decir. Y estos son los decks que podemos tener. Más o menos bien montados. Con una lista que digas, vale, está bien. Por 50 euros o menos. Son los decks baratos, son los decks de entrada. Es cierto que hay otros decks como Calgara. Pero la meta es que no le favorece nada. A ver si le dan algo de amor en futuros sets. Una SR para Calgara. Tengo que hacer una campaña y camisetas. Una SR para Calgara. Una SR, por favor. Una para Calgara. El pobre está... No le dan ni la hora, el pobre. Pero eso. Hay otros decks de por aquí que podían entrar. Pero tampoco quería llenarlo todo hasta arriba. Entrando ya en la de 50 a 100 euros. Tenemos líderes como Vegapunk. Que básicamente llega a ese precio. Porque necesitas las Namis. De Hez. Necesitas los Luffy Coete. Y más o menos son 20 euros cada playset. Ya te van 40 ahí. Y luego a la nada entre el resto de cartas. Que si metes alguna Yamato. Algún Katakuri que se juegan en algunas listas. O puedes ir a la versión. Un arquetipo agresiva. Pero más o menos por ahí te van a dar. 60. Dependiendo de las decks que le metas. Entre 50, 60, 70. A lo mucho. Te van a dar por ahí el deck. Obviamente es lo que digo. Depende de las decks que quieras... Que quieras soltarle. Si le metes 6 de 10. El precio se va muy para arriba. Obviamente. Pero a mí no me gusta. En el... En... En Vegapunk que le heis de 10. No me parece muy buena opción. No comba nada bien con la habilidad. Me parece que hay mejores opciones. Así que... Yo por ahí te lo dejo el precio. ¿Qué quieres meter un par de Hez? Pues a lo mejor el precio se te va a los 80. Pero ahí ya es a gusto del consumidor. Igual que Hez azul amarillo. La cosa es que utiliza muchas cartas más caras que el rojo amarillo. Que no tiene tantísima cosa. Por ejemplo el rojo amarillo no depende tanto del Hez de Rush. Mientras que el azul amarillo sí. No es muchísima la diferencia que hay entre este y este. Están a lo mejor a 20 euros uno del otro. 15 euros. Que dices... Bueno, tampoco es una cosa. Pero sí que es la diferencia entre costar 40 a costar 60. Entonces por eso está aquí. Pero ya digo, no es un deck ultra, ultra caro. Para nada. Luego tenemos a Barba. Que la verdad es que está un poco aquí. Todos los de los STs están aquí. Básicamente no quería dejarme a ninguno fuera. Creo que no me ha dejado a ninguno fuera. No vale. Y a ver, Barba. Ahora mismo yo no lo veo bien. Igual que tampoco... Que se me olvidó comentar un poco aquí. Ahí tampoco lo veo bien. Ahora mismo. Vegapunk. Ojo cuidado con él. Que yo para mí Vegapunk en Tier 2 está muy tranqui. El viejo cabrón está ahí muy tranquilo siendo un Tier 2. Pero esto sí que los veo un poco por debajo. La verdad las cosas como son. Barba ahora mismo no tiene su... Su meta. Ya reinó en OP2 hasta quedarse a gusto. Pero ahora mismo ya... Ya no... Ya no está. Las cosas como son. Hay alguna lista que otra donde puedes hacer un buen papel en Locals o lo que sea. Pero no es un deck ultra competitivo ahora mismo. Si me preguntas yo lo pondría por ejemplo en un Tier 3. Y entre que necesitas los 6 de 7. Los marcos de 5. Y... Si ya metes algún que otro Rayleigh. Aunque aquí no es tan necesario. No es tan bueno. No tiene tanto combo el Rayleigh. Las cosas como son. El deck de los 50 te pasa. El deck entre que... Si te pillas algún ST para ir teniendo cartas en líder y tal. Te pillas... Luego sueltas las SSRs que te faltan del ST. O te pillas los STs. Lo que sea. Ahí ya te van entre 20 y 30 euros. Dependiendo de lo que hagas. Después... Tienes que pillarte eso. Los marcos. Los 6. Ya te vas a 40 y pico. 50. Entre que te pillas luego. Los barbas de 9. Que tampoco están muy caros con el reprinting. Y lo demás. De 50 euros pasas. No mucho. La verdad es que estos decks no deberían pasar mucho de 50 euros. Pero un poquito te pueden pasar fácil. Y luego aquí... Hay uno que lo he puesto 3 veces por la coña. No es un error. Está hecho a propósito. Lo puse yo. Que es el Pluffy. Vale. Pluffy... Tiene 3 versiones. Tienes... Pluffy. Sin más. Que es ultra barato. Juega mamás de 9. El core todo del ST18. Que no me quería equivocar de número. Y hay listas que con eso... Y un par de techs. Dependiendo ya ahí del jugador. Han conseguido muy buenos resultados en torneos grandes. En torneos largos. No de estos de dos ronditas. No. En torneos muy muy grandes. Y han conseguido muy buen resultado. O sea. No es que la lista sea subóptima. Te estoy hablando de gente que pudiendo llevar cualquier carta. Ha decidido llevar esta lista. Gente competitiva. Así que es una opción. Y esa lista te puede costar 60 euros o algo así. Luego tenemos la gente que lleva 2 Mr. 2. Mr. 2 es el problema. Ya vais a ver en morado que Mr. 2 es el problema. De hecho. El kit. Hay alguna gente que mete el Mr. 2. Y si metes el Mr. 2. Básicamente. Keith pasa de estar aquí. A estar aquí o aquí. Dependiendo. Es duro. Pero eso. Pluffy sin Mr. 2 va aquí. Pluffy con un par de Mr. 2 va aquí. Pluffy con el playset de Mr. 2 va aquí. Ese es el resumen. 60. 110. 160. 25 euros más o menos el Mr. 2. Y las tres listas. He decidido hacerlo así. Para enseñar un poco el ejemplo. Y dejarlo de manera gráfica. Pero las tres listas. Han conseguido buenos resultados. Tanto con 2 Mr. 2. Que hay varias versiones. Como con 4 Mr. 2. Como con ninguno. Han podido conseguir hacer cosas. Y la diferencia de precios abismal. Que tenéis los Mr. 2. Y os gusta jugarlos. O bueno. No lo tenéis. Y os estáis probando. Y os gusta mucho más con Mr. 2. Y os los podéis permitir. Pues. Adelante. Que no. Pluffy es perfectamente jugable sin Mr. 2. Y esto es algo que quería decir. Si que tiene. Es que. Como decirlo. La carta cambia situaciones muy concretas. Y te mejora ciertas situaciones. Pero te quita hueco para otras. Es. Es muy situacional. Aquí esto da para vídeo solo. Y entrar en debate. Que no voy a meterme aquí. Porque si no se va muy para largo. Pero. Quería que supierais que hay estas opciones. Luego tenemos a Miuta. Que va para aquí. Lo de necesitar cartas de 2 STs distintos. Tanto el 11 como el 16. Más luego las Namys sueltas. Más tal. Te plantas tranquilamente en un deck. Que te puede costar 70. Y luego bueno. Ya depende de lo que quieras meter de Tech. Puedes llevar una lista pura. Puedes llevar Dofis de 10. Puedes llevar Kits de 8. Puedes meter algún. No puedes abusar. Porque si no le quitas la consistencia completa al deck de Uta. Pero alguna carta Tech. Fuera del arquetipo. Sí que se puede llevar. Y ahí también varía un poquito el precio. No mucho. Porque por suerte. Muchas de esas cartas. Tienen reprint. Y han bajado muchísimo de precio. Pero. Pero sí que es un deck. Que por ese precio. Se te puede ir fácilmente. Porque es eso. Son dos STs distintos. El 11 y el 16. Más pillarte las sueltas que te hacen falta. Para no comprarte dos STs de cada uno. Porque si no ya serían cuatro. Pero. Pero eso. Es un deck. Que te puede ir por ese precio. Y dónde lo pondría. Pues. Tendría mis dudas. Si lo llegaría a poner en un tier 2. O incluso bajarlo a tier 3. La verdad es que no le ha sentado muy bien. Op9. Y. No es mal deck. Es divertido. Me hace gracia. Es mi deck favorito. Va a estar aquí. Lo siento mucho. Pero es cierto que. No está pasando por su mejor momento. Así que no creo que sea una de las recomendaciones de deck a montar ahora mismo. Las cosas. Hay que decirles tal cual son. Luego ya tenemos a uno de los peces gordos. Al Dofla. Esto. A ver. El deck. Va aquí. Los Jinbeis han empezado a bajar. Te pueden costar algo menos de 30 el playset. Pero es que una vez que tienes los Jinbeis y los dos STs. Que. Deberían ser 30 euros. Pero. Por ponerle algo más. Ponle que te salen 40 los dos. Más los 30 los Jinbeis son 70. El resto de cartas. Puedes poner las peronas. Que te salen a 80 y algo. Y el resto de cartas son bastante baratas. Así que ponle 85. Más o menos por ahí. Eur arriba. Eur abajo. Redondeando muy fuerte. Son 85. Y tienes uno de los mejores decks del formato. Si no el mejor. En OP9. Dofi. Es ultra. Ultra. Ultra potente. Es un deck muy bueno. Y muy consistente. Y es una de las mejores opciones. Que puedes tener en general. Ya da igual el dinero que tengas. Dofi. Es una de las mejores opciones. Que puedes jugar. Y que esté en ese rango de precio. Me parece. Bastante. Bastante bueno. Luego tenemos a Boa. Que es básicamente. Lo mismo que le pasa a Sabo y a Velo. Le pasa a Dofi y a Boa. Boa es una versión mucho más controlera. Menos agresiva que Dofi. Pero es que utilizan. Un core de Shichibukais. Muy similar. A la nada que ya tienes los Jinbeis. Los Jotzu. Y dos chorreicas más. Ya tienes la Boa montada. Prácticamente. Es pillarte algún evento más. Los Kaidos de 10. Y poquita cosa más. Y cambias de un Dofi a una Boa. Así que. Deck interesante. No es tan competitivo como el Dofi. Pero. Si os montáis el Dofi. Y os cansáis un poco de él. Y queréis llevar a un local. Un deck más distinto. Pues podéis montaros una Boa. Por poco dinero. O si os gusta la Boa. Directamente. Que a mí por ejemplo. El deck de Boa. Me gusta muchísimo. Pues. Que sepáis que os cuesta. Más o menos lo mismo. Que uno de Dofi. Luego también. Tenemos a Robin. Que por ahí se va. En tema de precio. Es cierto. Que entre que llevas las Namis. Hay alguna lista. Que también lleva los Luffis. Un poco lo mismo. Que este señor. Pero aparte. Aparte. Llevas bosses grandes. Que son esos 6 de. Esos 6 de 10. Esas cositas. Que te suben un poco. Porque quieras que no. Tú rampeas. Entonces también llevas. Boses morados. Es un deck más. Centrado en el late. Y. Por eso. Ya simplemente. Se te puede ir a unos 80 y pico. 90 euros la lista. Más o menos. Puede variar. Dependiendo las Tetch. Y los bosses que decidas meter. Pero por ahí se va. Un precio muy similar al que tiene a Enel. Y ese precio radica. Eso. En las Namis. Los Luffy cohetes. Los 6 de Rush. Y algún que otro Katakuri. Ahí está el precio del deck. Y es eso. Se te puede ir por los 90. Dependiendo de la lista que montes. Si montas alguna lista. Muy concreta. Sí que se te puede ir. Con alguna variación. A los 100. Raspaos. 100 y poquito. Pero. Es un deck que baila por ahí. Entre 80 y 100. Puedes decirlo. Más o menos de rango. Que te puede costar montarte un Enel. Que. No me parece. Mala opción. Un poco lo mismo que Bonnie. Que Bonnie ahora mismo. Tiene muchísimas versiones distintas. Que también es la cosa con el líder. Que Bonnie ahora mismo. Hay 80 millones de maneras de jugarla. Diferentes. A ver. Sigue siendo el mismo gameplay. Sigue siendo jugar Bonnie. Pero hay algunas listas. Que llevan. Muchos rosinantes. O unos cuantos rosinantes. Secretos de 8. Para mejorar el matchup contra negro. Hay listas que van. Con más kids y shanks. Para mejorar el matchup de Doff. Y bueno los shanks también van bastante bien contra negro. Hay como una variedad. Y una distinción. Y claro. No es lo mismo llevar kids de 8. Que ahora mismo han bajado mucho con el reprint. Que llevar rosinantes de 8. Que es una secreta antigua. Que quieras que no. Tus eurillos te cuesta. Entonces. Ahí existe una variación en el deck. Lo que sí o sí. Te tienes que gastar. Es el dinero en los Cavendish. Que ahí te van redondeando unos 40. Más luego el resto de cartitas. Que vas a ir necesitando. De ir pillando. Las Carrot. Etcétera. Etcétera. De los 50. Pasas 100%. Más los distintos bosses que quieras meter. Puedes llegar a variar entre un deck de unos 70. Más o menos. A unos 100. Te puede ir el baremo. De Bonnie. Dependiendo la versión. La lista. Etcétera. Etcétera. Va a ir por ahí. Entre 70. 100 euros. Más o menos se mueve. Y luego ya iríamos al siguiente tier. De 100 a 150. Tenemos el Luffy morado negro. Que claro. El Luffy morado negro depende. He estado mirando distintas listas. No hay una muy clara. Pero el que no usa Mister 2. Usa Sabo. Entonces. Ahí. Ya se te va dinero. Más luego. Que obviamente tienes todo lo morado. Negro caro. Que ya hemos visto. Que si. Borsas Kuzan. Que no son muy caros per se. Pero empiezas a sumarlo. Más. El resto de cartitas. Os dejo por aquí un ejemplo de las listas. Para que vayáis viendo. Y a los 100 euros raspados. Creo que llegas. Por ahí se irá. Es que es lo que digo. Dependiendo la. La modalidad de la lista. Te puedes montar alguna versión económica. Pues probablemente sí. Pero no creo que sea la idea. Necesitas también los Anjis del ST14. Que son muy muy buenos aquí. Y empiezas a sumar. Que si. Llevas algún Sabo. Que si llevas. Sanji del ST14. Que si llevas Moria. Que si llevas bosses de morado. Que si llevas algún Mr. 2. Empiezas a poner así cositas. Y es un deck que se puede ir de los 100. Os iré poniendo. Unas. Un par de listas distintas en pantalla. Para que veáis las diferencias. Luego tenemos el Teach. Que también por ahí va a estar. Y me sorprende un poco. Pero es que el precio de la Boom. Se ha ido al cielo. Ahora mismo se puede discutir. Que de día a uno. Te puedas montar el Barba Negra. Por menos de 100. Pero va a estar muy ahí. Muy ahí. Y me estoy viendo que la Boom de repente. Y ya está muy muy alto. Pero que la gente el día a uno va a ir a por la Booms. Porque aún no han pillado. Y es un poco ok. Y puede incluso subir un poco más. Pero estando como los la Boom como están hasta que bajen. Ya son 60 euros mínimo en la Booms. Que te va a costar pillarlos por 60 el playset. Entonces te van a salir algo más de 60. Ponle 70 para ir a asegurar. Más los Barba Negra de 10. Y no van a ser ultra caros. Pero a lo mejor tus 10 eurillos en el playset te dejas. O incluso puede que algo más. Ya estás en los 80. Más los Seagans. Más el resto de cartas que te tienes que ir pillando. Los 100 los tocas. A lo mejor si tienes suerte y te has pillado un pack grande barato. Que lo has montado por 90 y algo. Pero los 100 más o menos por ahí los ronda. Y que de esos 100, 70 están en la Booms. Que es un poco la putada. Los sigan también. Es una carta que si no tenéis yo me la iría pillando ya. Y queréis jugar Barba Negra. Menos mal que a mí los la Booms me costaron 50 céntimos. Qué bien hice en pillarme todo lo de EVE. Igual que los Brooks. Que bueno, claro. Este también usa Brook. Ahí está también otro de los problemas. Yo estaba rayado ahora de que me estaba comiendo una carta. Del Luffy morado negro cara. El Brook. Moria. También se va para aquí. ¿Por qué se va para aquí Moria? Usa Sabo. Usa Hina. Usa cartas de negro caras. Es que en general. Ya podéis ir viendo el hecho de. Los colores que están para abajo. Y los colores que están para arriba. Son por razones bastante obvias. No hay. No hay mucha más. Más ciencia. Y es eso. El Moria. Entre que te mete algún Sabo. Te mete Borsalinos. Cuzzans. O alguna cartita así. Que tampoco es muy cara. Pero empieza a sumar algo. Te mete. Luego. El propio Moria. Que sí que ha bajado. Pero quieras que no. A lo mejor. 8 euros. 9. Te puede costar el playset. Empiezas a ponerte así. Es que ya de lo de que. Te vayan 80 euros en Sabos. Es que estás jodido. Si juegas Sabo. Estás jodido. Ese es el resumen. Y Sabo me parece muy buena carta aquí. Las ginas también te cuestan lo suyo. Y es una carta que entra muy bien aquí. No sé. Empiezas a acumular. Y es un. Se te va. Se te va. Y es lo que hay. No hay mucho. No hay mucha cosa más. Luego tenemos a Luchi. Que es. Es que es básicamente lo mismo. No juegan. Tanto Sabo. Como mucho he visto que llevan uno de Tech. Que a mi. Jugar un Sabo me parece que hace falta. Para poder recuperarlo también con Rebeca. Me ayuda bastante el poder hacer Rebeca Sabo. En algunos turnos que te tengas la necesidad. Pero claro. Entre que llevas Jax. Llevas Brooks. Llevas Sabos. Bueno llevas un Sabo. Etcétera. Etcétera. A los 100. A lo mejor. Lo podría ver aquí. Con Barba Negra. A los 100 justitos. Pero por ahí se te puede ir. Muy fácil. El montarte un. Un Luchi. Es un deck muy bueno. Es uno de los mejores. Ya traeremos. La tier list. Que solemos traer dentro de poquito. Con Kyo. Al canal. Como hacemos en todos los sets. Pero es eso. Solo entre. Que llevas Jack. Que llevas Brooks. Que Brooks. Ya. También son casi 60. El playset. Llevas los. El playset de Brooks. Más un Sabo. Ya son 80. A la nada que le metas. Cualquier chorradita más. Algún Jack. Algún Moria. Alguna cosa por el estilo. Kaku. Etcétera. Etcétera. Pues ya llegas a los 100 raspados. Luego. Tenemos. A Peronita. Que de los de aquí. Probablemente es el que. Peor me parece. Que bueno. Se me ha ido. El hablar de tema de tiers. Aquí. Probablemente. Esto es tier 1. No se discute. Enel. Enel y Bonnie. Estos dos. Están emparejados. En las puertas de tier 1. Tier 2. Por ahí irán. Lo de que Enel. Este volviendo. Después de su retiro. Me toca las narices. Porque Enel se había ido. Y está volviendo. Y me da pereza. Las cosas como son. Kurohige. Tiene pinta de que va a ir tier 1. Tier 1. Tier 1. Tier 2. Tier 3. O tier 2. Como mucho. Y lo mismo que Moria. Tier 3. O tier 2. Como mucho. Peronita me gustaba. Pero la verdad es que se ha quedado atrás. No ha pillado mucho soporte. Y sigue siendo lo mismo. Juega Sabo. Juega tal. Se va para arriba. No hay mucho más que aclarar. Luego tenemos a Marco el Fenix. Deck que le ha gustado a muchísima gente. El core es bastante barato. Pero. Pero. Juega Rayleigh. Que es una carta que ya está en los 30 pavos más o menos. Y juega Sanji. Entonces como ya necesitas unos 3 Rayleigh. Y unos 3 Sanjis. Ahí ya van más de 100 euros. El resto del deck es gratis. Sí. Pero es que en 6 cartas se te van 100 euros. Es lo que hay de jugar secretas. El deck es así. Y si no lleva Rayleigh. Para mí funciona muchísimo peor. Y sin Sanjis vas a llorar a una esquina. Así que. Es lo que hay. Katakuri. Líder del ST20. Que bueno. También es de OP3. Pero bueno. El líder que nos viene en el ST20. Para mí. Uno de los peores STs. Tanto para upgradear. Como en general. Me parece absurdamente malo. No han metido reprint de ninguna de las mamas. Con lo cual. Lillins. Te van 75 euros. Más o menos. Aproximadamente. Para conseguir 8 cartas. Y a la nada. Que luego. Tienes que meter. Cualquier otra cosilla. Eventitos. Personajes. Los peros pero. Etcétera. Etcétera. Empiezas a sumar. Cuando en 8 cartas. Te van 80. 75 euros. Lo siento mucho. Pero no llegas. O sea. Por debajo de 100. Nunca vas a quedar. Entonces. Es eso. Estaría por aquí. Más o menos. Smoker. Más de lo mismo. Es que es. Lo puedes poner al lado de Moria. Casi. Es que es. Comparable. La cosa es que. Como es. Más heavy en Navy. No tiene que llevar tantos avos. Con lo cual. Se salva un poco. En ese sentido. Porque si tuviera que llevar 4 avos. Estaba fastidiado. Bastante fastidiado. Pero como no tiene que llevar los 4 avos. En general. No sufre tantísimo. Voy a poneros por aquí ahora un segundo. Como he estado haciendo con el resto. Una lista de ejemplo. Pero. Pero ya digo. Entre las ginas. Los kuzan. Los borsas. Los brooks. Que el problema está en los brooks. Obviamente. Si no tuviera brooks sería barata. Y las tashigis. Que algo de pasta cuestan. Pues. De los 100 pasas. Así que te vas para aquí. Junto con el resto de tus amigos. Es que puedo poner hasta. Esto así. En plan. Deck negro. 100 euros. Ya está. Pasa por caja. En general. Y luego ya tenemos. A Shanks. Que el problema de este señor. Es el mismo que el de Marco. Juega Rayleigh. Rayleigh es muy bueno en este deck. Así que como juega Rayleigh. Tienes que pasar por caja. Ya está. Es que es lo que hay. La mejor versión de Shanks. Que se están viendo. Llevan Rayleigh. Que se puede llegar a jugar sin él. Sí. Pero la mejor versión. Lleva Rayleigh. Si le quitas a Rayleigh. Pues baja un escalón de golpe. O sea. Incluso puede que más. Si le quitas los Rayleigh. Te pueden salir por 50 euros. O menos el deck. Pero. La versión buena. Creo que lleva 2-3 Rayleigh. Se puede ir y tocar. Puedes apañar con 2. A lo mejor. Mientras tiras. Pero entre que llevas Rayleigh. Llevas algún Roger. Los Shanks de 10. Toda la carta nueva. Y demás. No. El resto del deck no es caro. Per se. El core no es. No es caro. Pero. Es que claro. Empiezas a sumarte los Rayleigh. Y es un problema gordo de narices. Porque. Ya digo. Creo que 2 Rayleigh. Hacen falta. Y ya estás hablando de que ahí. Ya te van 60 euros. Entonces. A los 100. Es muy fácil que llegues con. Todo lo demás. Pero. Con 3 Rayleigh. Llegas 100%. Con 2. A lo mejor. Estás por debajo de los 100. Ahí. Ahí sí que depende. Un poco la. La lista. Pero. La competitiva. He estado viendo. Que más se ha movido. Que más se ha jugado. Etcétera. Etcétera. Que bueno. Eso. Tendréis. Por aquí un ejemplillo. Para mí sí que necesita los Rayleigh. Y. Claro. Si metes 3 Rayleigh. Ya te vas. A los 100 euros. Y si metes 4. Bueno. Ya te vas aquí arriba. Del todo. Pero te coronas. Así que nada. Luego tenemos el Black Yellow. Va para aquí. Juega 4 Savos. Juega 4 Savos negros. Ya son 80 euros ahí. Que no. Los Savos negros. Más los 6 de Rush. Más los Luffy cohetes. Que con eso. Ya simplemente. Ya estás en 120. 115 aproximadamente. Más los Luffy picavidas. Las Hyorys. Y todo lo demás. Que lleva este deck. Los Kuzans. Que aún alguna lista los sigue llevando. En total. 130. 140. Por ahí te puede ir muy fácil. Luego tenemos. Luffy ST14. Que se va para aquí. Que junta todo lo caro que pueden llevar estos. Básicamente. Ese es el resumen. Llevas Savos. Llevas Brooks. Llevas todo lo caro de negro. Todo lo metes para adentro. Si queda un pequeño salto. Respecto al resto. De unos 20-30 euros. Porque el resto. Quieras que no. Que si uno recorta Savos. Que si. Recorta Savos. Recorta Brooks. Recorta cosas. Este lleva todo. Este dice. Top a mí. Pa' dentro. Y a ser feliz. Llevas los Sanjis del ST. Cago te cuestan. Llevas los Savos. Llevas los Brooks. Es mucha pasta. Lo que te dejas en el Luffy ST14. Si no tienes el core ya. Es probablemente el deck más caro negro. Y luego tenemos el Luffy RP. Esto ya es un espectáculo audiovisual. Aquí ya es como. ¿Cuánto dinero tienes? Venga tírale. Tírale la cartera. Tírale. 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 Tú dale. No pares. Tú tira billete. Uno detrás de otro. Que si Bonkley. Que si. En plan. Todo lo caro que puedas tirarle a la cabeza. Todo entra para aquí. Creo que el Sabo Negro es la única que no le metes. Pero entre. En Rayleigh Bonkley. El Luffy nuevo secreto P9. Que no va a costar tanto. Pero empiezas a sumar. Aquí le puedes meter. Todo lo caro que tú quieras. Y ser todo lo feliz que tú quieras. Es un deck caro. Muy muy caro. El Luffy RP. Las cosas como son. Pero bueno. Y aquí está más o menos. Clasificados. Los líderes que yo considero. Un poquito más importantes. En OP9. Por tema de rangos de precios. Etcétera. Etcétera. Espero que esta información os sea útil. Si hay alguna cosa que he patinado. O que se me ha olvidado. Ponedmela en los comentarios. Dejaré el comentario pineado. Así podéis revisarlo. Por si hay algún tipo de error. O lo que sea. También tened en cuenta. Que estos vídeos envejecen mal. Vale. Si ahora de repente. Se filtra dentro de un X tiempo. Una carta de OP11. Por ponerle. Que hace. Que. Yo que sé. Cualquiera de estos decks de aquí. Por ejemplo. El de Uta. Pasa a ser tier cero. Pues obviamente. Las Namys a lo mejor doper dos. Se suben de precio a dios. Y el deck pasa a costar más de ciento y pico euros. Pero claro. Esto es. A día de hoy. Finales de noviembre. A punto de entrar en diciembre. Así que. Tened en cuenta eso. Que este vídeo. No es de los que suelen envejecer. Con el 100% de la información. Que se mantenga. Más o menos. El core. Si que. Creo que va a durar para todo P9. Más o menos. Hay alguna cosa que se puede mover. Pero creo que si que se va a mantener. Pero luego ya más para adelante. Si que esta información. Pues puede que no sea todo lo precisa posible. Pero bueno. Dejadme eso en comentarios. Que os ha parecido. En que estáis de acuerdo. Y en que no. Y poquita cosa más. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así. Ya sabéis. Dadle a like. Suscribíos. Y activa las notificaciones. Tenéis. Discord. Twitter. Instagram. Todo abajo en la descripción. Para lo que necesitéis. Y poquita cosa más. Eso. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Adiós.